En esta guía completa te voy a dar una explicación express de uno de los mejores plugins que todo usuario de SketchUp que va iniciando con esta herramienta debería aprender a manejar, ya que contiene muchos trucos y superpoderes que te ahorrarán mucho tiempo y esfuerzo para tus proyectos. Te voy a explicar desde ceros cómo instalarlo, cómo activarlo y empezar a manejarlo. Te voy a proporcionar un archivo de ejemplo para que puedas hacer la práctica y la prueba de este mismo plugin. Y te proporcionaré una versión de este mismo plugin alternativa por si la versión 2021 te está dando problemas en las últimas versiones de SketchUp. Y entonces, sin más que decir, vamos a comenzar con esta nueva explicación. En una explicación previa te enseñé a crear y trabajar diagramas de contexto urbano en 3D con SketchUp. Y llegamos a usar un comando del plugin jhcpowerbark, sobre todo para extruir líneas e intersectarlas a lo largo de nuestro flujo de trabajo. Pero lo que no tocamos fue que, ¿qué hacen todas estas chingaderitas aquí arribita? Bueno, pues en esta nueva breve explicación justo eso es lo que revisaremos. Vamos a tunear SketchUp para que tenga superpoderes y así nos abre mucho, mucho tiempo en algunos casos particulares en nuestros proyectos. Y sin más que decir, vamos a echarle un vistazo. Muy bien, pues antes de iniciar te quiero dar una pequeña aclaración de algo interesante que encontré. Yo ahorita estoy trabajando con la versión 2022 de SketchUp, pero yo este plugin lo descargué ya hace como muchos años, ahí por en el 2019. Una versión que me ha funcionado perfectamente. Y también descargué la versión ahorita en la página oficial de SketchUpCache. Aquí es donde quiero hacer la aclaración, porque si por ejemplo me voy a lo que es el segundo ejemplo, por alguna razón cuando yo por ejemplo elijo esto y esto y activo el comando de upright extruder, no me quiere hacer el comando. Mismo caso, si yo por ejemplo aquí elijo este objeto y activo el comando de 3DRotate, no me permite hacer nada. Entonces este es un pequeño detalle que me percaté, que hay comandos, la mayoría sí funcionan de la versión 2021, en la versión 2022 de SketchUp. Pero hay algunos comandos que por alguna razón no me quisieron funcionar. Si este es tu mismo caso, yo te voy a proporcionar en la descripción lo que es la versión 2019. Y de hecho, con esta versión 2019 es la que voy a trabajar. Porque si te fijas, ahora ya sí instalé lo que es la versión 2019. Si te fijas, me quitó dos comandos, tres comandos en particular. Pero la mayoría de los comandos siguen vigentes. Entonces yo por ejemplo aquí hago exactamente lo mismo que quería hacer con la versión 2021 del plugin. Fíjate como este sí lo va a considerar. Voy a agarrar aquí el reel, voy a agarrar la cara. Y pues voy a extruir y fíjate como este sí lo considero. Mismo caso con el Align 3D, que es otro comando, perdón, el Rotate 3D, que es otro comando. Este sí te lo acepta. Entonces es un pequeño detalle técnico que quiero hacer una aclaración. Te lo dejo a tu criterio, si es tu caso. Te voy a proporcionar este mismo plugin en la descripción. Ahora, antes de iniciar, la pregunta es cómo instalamos este plugin. Más fácil de lo que parece. Tú puedes buscar JHS por bar. Esta es la página oficial. Cuando lo abras te va a llevar a esta otra página. En la cual pues tienes que estar registrado. Digo, aquí tú puedes checar lo que son los detalles del plugin. Y si todo está correcto, le picas aquí donde dice descargar. Esta es la versión oficial. Por eso te digo, es la versión, bueno, dice que lo arreglaron para la versión 2021. Pero reitero, si estás en la versión 2022 de Sketchup, puede que tengas ahí un detalle. Ahora, yo del mismo modo te voy a proporcionar en la descripción dos archivos. Uno que es el plugin versión 2019, que este te tiene que funcionar sí o sí. Pero también te voy a proporcionar el archivo con el cual estoy haciendo el ejemplo. Por si tú quieres ahí practicar o hacer un ejemplo o lo que quieras. Bueno, te lo dejo ahí también para que lo tengas a la mano. Y bueno, ahora la pregunta es, bueno, ya descargué el plugin, ya lo tengo a la mano. ¿Cómo lo instalamos? Vamos entonces aquí donde dice extensiones o extensions. Vamos aquí donde dice extension manager. Este es el apartado que nos interesa, ¿no? Porque tú lo que hiciste es descargar el plugin desde una página externa. Si lo quieres hacer de modo interno, también puedes usar el extension warehouse, donde el plugin ya lo genera, ya lo colocas, ya lo instalas directamente, ¿no? Pero bueno, vamos con el extension manager. Lo que vas a hacer es picarle aquí abajito, install extension, y vas a elegir la versión del plugin que tú quieras manejar. Yo en este caso te digo, lo voy a hacer con el 2019, porque esa versión nunca me ha fallado, ¿no? Entonces si te fijas, cuando ya lo ceraste y digo, ya colocaste el plugin, te va a dar esta vara adicional con muchísimos comandos que puedes ir checando, ¿no? En caso de que no lo haga, por ejemplo, yo aquí lo voy a cerrar, ¿cómo lo puedes activar de modo manual? Donde dice ver, y nos vamos aquí a las varas, o las paletas, como le quieras decir, view toolbars, vamos a picarle, y en toolbars puedes activar lo que es este plugin, aquí donde dice jhs powerbar, ¿ok? Pero bueno, este lo podemos arrastrar y lo podemos dejar aquí abajito, para que lo tengamos a la mano con todos los comandos que vamos a ocupar. Muy bien, pues antes de iniciar a tocar el tema del plugin, quiero dejarte el principal consejo, ya no sé qué hacen estos comandos, no sé cómo utilizarlos. Por ejemplo, vamos aquí, mira, si tú dejas el mouse aquí encima de un comando, te va a decir cómo funciona, qué es lo que hace, qué tienes que elegir. Ese es uno. O también, por ejemplo, este es otro comando que yo la verdad me encanta, tú puedes dejar igual el mouse y fíjate cómo hasta te dice los controles. Puedes usar la flechita, puedes presionar control para hacer algo, puedes usar alt en cualquier... Digo, cada comando tiene muchas alternativas, ¿no? Del mismo modo, como lo puedes consultar aquí arribita, échale un ojo también a lo que te está diciendo aquí abajo. Este es mi consejo principal, porque el plugin te lo explica todo. Entonces, cada comando tiene sus indicaciones. Y bueno, vamos a comentar entonces lo primero, lo primero y de modo lo más concreto posible. Vamos aquí a la primera escena, ahí en tu archivo también te lo proporciono. Vamos a darle doble clic para abrir esto. Control-A para elegir la superficie. Superficie que, aclaro, puedes generar también con Sandbox. Esto se hace con Sandbox, ¿no? Pero bueno, vamos aquí al primer comando. Este primer comando lo que hace es, va a suavizar lo que es la superficie, en pocas palabras, ¿no? Te va a dar un par de opciones que tú puedes checar en esta ventanita acá, cómo lo quieres suavizar, qué quieres suavizar, y todo esto es cuestión de que juegues con los parámetros, ¿no? El siguiente comando, AMS Smooth Round, lo que hace es, repite el último comando elegido de todos estos de acá, ¿no? Este que es como un Smooth, este que está de color rojo, si tú le picas, va a deshacer lo que es el suavizado. Y lo que es este que dice Smooth Quadrants, de color blanco, va a suavizarlo, pero que no esté triangulado, sino que sea a base de rectángulos, ¿no? Tenemos un suavizado, este que es de color verde, Smooth Hard, suaviza todo de un modo un poco más duro, y este que es de color amarillo, Smooth Slide, te lo va a suavizar un poco más ligero, entre comillas, aunque yo la verdad no veo mucha diferencia. El siguiente comando, si tú por ejemplo usas el comando de Follow Me, que también ya lo ubicas, eliges el riel, le pones Follow Me, le das click a esto para que extruya rápidamente, pequeño truco que a lo mejor podemos comentar luego ahí en otro video, pero fíjate cómo esto está, esto lo que hace es gira lo que es la sección, la sección cambia de orientación. Entonces, el siguiente comando lo que hace es tú eliges el riel, eliges la cara, y le picas este comando que dice el upright extrude, como esta flechita naranja. Pícale, y esto lo que hace es te hace un Follow Me, pero con la intención de que la sección siempre se mantenga horizontal. Entonces, esto es una tremenda ventaja que tú puedes aprovechar. Muy bien, vamos con el siguiente comando. Yo lo que voy a hacer es elegir este grupo, doble clic para abrirlo, control A para seleccionar todo, y solamente procura de que no tengas componentes explotados, porque este plano lo puedes importar desde AutoCAD, en caso de que ya quieras iniciar ahí a modelar tu proyecto, o algo por el estilo. Lo que hace Face Finder, en pocas palabras, te va a rellenar todas las posibles superficies que llegue a encontrar. A veces puede que te rellene la mayoría, o puede que algunos no te los rellenen. También puedes, por ejemplo, combinar aquí el truquito, de que puedes generar una superficie, y ya de esta forma ya te lo va a rellenar completo. Pero bueno, Face Finder es un apoyo, una guía que te va a facilitar la vida sí o sí. Entonces, si te fijas, ya esto es mucho más rápido, porque te encuentra todas las caras, y pues ya puedes empezar a extruir directamente todo esto de acá. El siguiente comando, lo que hace este de acá, después de Face Finder, que es este de rojo, Offset Edge, lo que hace es literal como dice el nombre. Te va a hacer un Offset, pero a lo que son únicamente algunas aristas. No te lo va a hacer completo, como por ejemplo el comando de Offset, que te hace un Offset, y te disminuye todas las aristas, pero este únicamente, podríamos decir que es una copia de toda tu arista, y no te lo va a escalar en ningún sentido. En cambio, el siguiente comando, por ejemplo este que dice Extrude Lines, es una maravilla también, porque tú puedes, por ejemplo, elegir todo esto acá, le pones Extrude Lines, y defines a qué altura quieres extruir tus líneas. Y fíjate cómo te ha excluido todas las líneas, de modo directo, y te genera una superficie. Luego tenemos aquí un par de comandos, que dice Extrude Along, tenemos Extrude Pipe, y Lines to Tubes, que sí tienen diferencias, se parecen, pero cambia un poquitito. Vamos, por ejemplo, a elegir la primera curva, vamos a activar el comando Extrude Along, y te va a preguntar cuánto quieres el ancho, cuánto quieres la altura, lo puedes modificar, yo lo voy a dar OK, y te va a preguntar si quieres iniciar en esta cara, o en esta cara, bueno, yo le voy a poner que sí, y fíjate cómo te va a extruir, te va a convertir esta línea, a una extrucción rectangular. En cambio, el siguiente comando, si tú lo eliges, y le pones aquí Pipe Along Path, puedes especificar lo que es el diámetro exterior, el diámetro interior, le das que sí, y fíjate lo que haces, te va a convertir todas las líneas a un tubo, y aquí se puede alcanzar lo que es el espesor, o en este caso, si fuera una instalación, o algo por el estilo, pues se puede apreciar la celda. Entonces, este comando es bueno, si vas a trabajar instalaciones en Sketch, y en cambio, el último comando, lo que haces, tú puedes elegir aquí la curva, le pones Lines to Tubes, le das el diámetro, le das la precisión, más parámetros, de que si quieres agrupar todo, y esto, en cambio, no te va a dejar ningún hueco por dentro, te lo va a dejar completamente relleno, es como darle espesor, a esta línea aquí. El siguiente comando, este que tiene como, un par de botones rojos, un par de círculos rojos, tú le picas, y te va a preguntar, mira selección camino, vamos a seleccionar, esta curva de aquí, luego te va a preguntar, mira selección grupo, un componente, le picas acá, y luego especificas, la distancia, puedes jugar con esta, puedes poner puntos en cuenta, pero en pocas palabras, lo que hace, es te va a copiar, un componente, a lo largo de ese, reel, o ese elemento. Luego tenemos aquí, un par de comandos, que la verdad, a mí me encantan, que en pocas palabras, todos los software, como Archicare, Revit, Autocad, lo tienen, pero aquí en Sketchup, pues es una adición extra, ¿no? En pocas palabras, tú puedes elegir, por ejemplo, todos estos componentes, de acá, le picas aquí al rojo, y fíjate cómo te lo va a alinear, todo en el eje de las X, ¿no? Si le picas, por ejemplo, el verde, te va a alinear, todo en el eje de las Y, o si le picas, por ejemplo, el azul, te va a alinear, todo en el eje de las Z, en pocas palabras, son comandos, para alinear, tus elementos. Lo del siguiente comando, es tremendo, porque tú lo que puedes hacer, es por ejemplo, elegir todos estos componentes, le picas a este comando, que es Drop at Intersections, o lo que es esta gota, pícale, y fíjate cómo automáticamente, lo que va a hacer, es elevar todos los árboles, hasta llegar a un punto de intersección, en pocas palabras, está tremendo, porque nada más copias, y ya no necesita estar, uno por uno, copiando, y pegando tus árboles, a la altura necesaria. En cambio, el siguiente comando, tú lo eliges, le pones aquí el goterito, que tiene que caer, como un iconito más, pícale, y te va a preguntar, a qué altura quieres dejar tus árboles, si le pones dos metros, pero en pocas palabras, es una altura fija, para todos tus árboles, entonces, simplemente cambiar, lo que es el valor en Z, de varios elementos. Y bueno, si has hecho mirrors, a la antigüita, de que agueras aquí, y para hacer el mirror, lo escalas de menos uno, bueno, no te preocupes, tú nada más elige el componente, vamos a elegir este de acá, pícale aquí, donde dice mirror, y tienes que especificar tres puntos, vamos a darle click, 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 y fíjate cómo te hizo el mirror, entonces, en pocas palabras, es eso. Los siguientes tres comandos, tanto super weld, explode curves, y equalize segments, lo que hace es, define cómo quieres que trabaje una curva, por ejemplo, yo tengo esta curva acá, vamos a picarle este que tiene como una X, explode curves, y esto lo que va a hacer, es segmentar tu curva, en varias partes, al contrario, si tú por ejemplo, eliges tu curva, y le pones super weld, lo que hace es, une los segmentos, para que esto sea solamente un elemento, en cambio, si tú por ejemplo, eliges tu curva, y le pones equalize segments, y le pones unos 12, esto lo que hace, es cuando tú explotes nuevamente esta curva, fíjate cómo te va a explotar los segmentos, en 12 partes iguales, o las partes que tú especificaste, este siguiente comando, tú por ejemplo, eliges el componente, o eliges un elemento, le pones aquí el mover, o como lo quieras poner, y échale un ojo, a todo lo que dice acá abajito, tienes todas las controles, puedes usar en pocas palabras, las flechitas, arriba abajo, o puedes presionar alto, o puedes presionar control, o shift, para mover más rápido, y también échale un ojo, porque puedes definir, la distancia, de cuánto quieres mover, entonces por ejemplo, si yo le pongo punto 5, puedes empezar, o vamos a darle más, 1.5, entonces ya puedes empezar, a mover tu objeto, usando solamente, las flechitas, yo por ejemplo, pongo shift, se va a mover más rápido, o con control, pues más lento, ¿no? Entonces bueno, échale un ojo, porque es una manera, extremadamente práctica, de mover un elemento, lo más rápido posible, el siguiente comando, tú por ejemplo, puedes elegir aquí, tu componente, le pones este comando, que es una cajita, café, le picas, y defines tres puntos, de donde quieres alinear, tu elemento, yo por ejemplo, le voy a poner aquí, para definir el eje rojo, acá para definir el eje verde, una vez que definamos, los tres ejes acá, los definimos, en la nueva posición, por ejemplo, algo de esta forma, y fíjate como simplemente, alinea el elemento, entonces es como si, el comando de align, estuviera aquí, en AutoCAD, y bueno, el siguiente comando, que es como esta flechita roja, es simplemente un rotate 3D, tú puedes elegir, por ejemplo, dos puntos, y con el tercero, si no me equivoco, defines lo que es, la rotación, yo la verdad, no soy fan de este comando, pero, uno que si soy muy fan, es el rotix, igual, mismo caso, échale un ojo, a todas las indicaciones, que dice acá, puedes usar flechitas, puedes usar, especificar, por ejemplo, ángulos, pero fíjate como puedes rotar, un objeto libremente, o cambiar el plano de rotación, y rotarlo, en cualquier sentido, solamente usando, lo que son las flechitas, entonces, esta es una manera, tremendamente cómoda, de girar un objeto, en 3D, y luego tenemos aquí varios comandos, por ejemplo, random scale, random rotate, y la combinación de ambos, en pocas palabras, por ejemplo, si tú eliges estos de acá, vamos a picarle aquí, random scale, varias veces, esto lo que hace, escala todo, de modo completamente aleatorio, ok, y en el caso, mismo caso, elegimos por ejemplo, estos de acá, vamos a ponerle random rotate, lo va a rotar, de modo completamente aleatorio, y el tercer comando, lo que va a hacer, es, va a combinar, ambas acciones, para que todos tus componentes, sean 100% aleatorios, entonces, esto es algo tremendo, por ejemplo, en el caso de árboles, donde no quieres que no se parezca demasiado, pues ya con un par de clics, nada más le picas acá, y pues todos tus árboles, van a cambiar de posición, luego tenemos aquí, un par de comandos muy geniales, por ejemplo, Proxify Components, tiene dos alternativas, tú puedes hacer con Shift, deshacer la acción, pero dando click, o presionando Alt, puedes proxificar, dicho en inglés, pero bueno, en pocas palabras, tú eliges un componente, le das click, y fíjate como todo se convierte en proxies, en pocas palabras, esto lo hace, si tu modelo está muy pesado, o estos componentes, te alentan demasiado, el modelo, y pues los quieres ocultar, para que en tu proxies, tu computadora, no esté procesando, tantos polígonos, si yo le doy por ejemplo, Control Z, elijo este componente, le doy un click, puedes también especificar, específicamente, cuáles componentes, quieres hacer un proxy, si tú le das Alt, vas a hacer proxy, todos los componentes, de tu proyecto, pero si das Shift, en una cajita, vas a deshacer, ese comando, mismo caso, tenemos otro, que se llama, Composwapper, tú vas a elegir, vamos a seguir las instrucciones, presiona Alt, para seleccionar, el componente base, vamos a darle click aquí, y luego presiona Control, para reemplazar, todas las instancias, entonces, es una manera, muy rápida, de reemplazar, varios componentes, que has colocado, en función, de un componente base, que tú definas, en el siguiente comando, vamos a darle click, por ejemplo, a esta geometría de acá, vamos a picarle aquí, donde dice, FFD, tres por tres, como un cubito, y fíjate que, lo que haces, te genera un par de puntos, si tú abres estos puntos, y por ejemplo, eliges acá, esta superficie de aquí, y empiezas a escalar, todos estos puntos, pues es una manera, para deformar geometrías, un poco más, he dicho, de otra forma, de modo amorfo, entonces, tú por ejemplo, puedes empezar, a deformar geometrías, cambiando la posición, de estos puntos, o esta retícula, los siguientes, tres comandos, por ejemplo, select phase, o subdivide phase, o split up, lo que hacen, es subdividen, una superficie, en varias partes, yo por ejemplo, agarro esta primera superficie, le pongo clic aquí, tú defines, el tamaño de tu celda, puedes ponerlo un metro, digo, puedes jugar con el ángulo, 90 grados, 45, le das ok, y esto lo que va a hacer, es dividir esta superficie, o la va a triangulizar, vamos a elegir la siguiente, le damos clic, al segundo comando, pero al revés, en vez de definir el tamaño de celdas, defines el número de divisiones, le das ok, y esto te va a subdividir, de otra manera, en cambio, si tú por ejemplo, eliges esta superficie, le das clic aquí, a split up, y le pones, no sé, unas cinco divisiones, te lo va a dividir, de modo, completamente rectangular, y bueno, aquí tenemos un par de comandos más, por ejemplo, cpoints, o connect cpoints, o select cpoints, bueno, el primero lo que hace, tú le das clic, y puedes elegir, por ejemplo, algún tipo de vértice, de tu geometría, por ejemplo, yo le voy a dar clic acá, fíjate como te coloca, literal, puntos que pueden ser de referencia, si yo por ejemplo, elijo estos puntos, los muevo, yo voy a seleccionar la superficie, y muevo estos puntos de acá, fíjate como, literal, solamente son puntos, ¿no? puntos en el espacio, nada más, tú puedes elegir, por ejemplo, todos estos puntos, puedes con el segundo comando, conectarlos, para generar algún tipo de curva, algún tipo de superficie ahí, y una manera para extraer curvas de nivel, puede ser también una alternativa, o por ejemplo, tú puedes elegir todos estos puntos, puedes elegir este componente, y le picas aquí donde dice, select cpoints, and one component to place, y lo que va a hacer, es colocar un componente en estos puntos, entonces, por ejemplo, puedes, digo, una manera rápida también de poblar esto, pues sería colocar un par de puntos, eliges aquí estos puntos, eliges el componente, das click, y listo, has poblado de tu superficie, envas a un componente, y listo, con esto, pues hemos revisado todos los comandos, de una manera relativamente relax, relativamente rápida, pero tú tómate el tiempo, haz el ejemplo, las veces que sea necesario, de todas formas, pues tienes aquí todas las escenas, para que puedas practicar con ellas, y bueno, como viste, el plugin es muy completo, y tiene varios comandos, que sí nos pueden llegar a ahorrar mucho tiempo de trabajo, para algunos casos particulares, por ejemplo, el de face finder, que es el que manejo seguido, sobre todo al momento de importar, de autocad a sketch, los comandos, como por ejemplo, para alinear, en el eje de las X, Y o Z, o el rotix y el mover, que se me hacen también una maravilla, si tienes algún comentario, o duda, me lo puedes hacer saber, y oye, antes de que te vayas, si te gustó la explicación, te agradecería, si se la compartes por ahí, a un colega, a un amigo, que le puede llegar a interesar el tema, y el mismo modo, te dejo un par de cursos, completamente gratuitos, y abiertos, en la descripción, si quieres aprender aún más, sobre estos, y otros temas relacionados, agradezco a toda persona, que me ha apoyado en Patreon, plataforma en la que subo recursos, y material de utilidad, para tus proyectos, para que también le eches un vistazo, y bueno, sin más que decir, de este modo, yo me despido, y te veo en una siguiente ocasión,